La idea es cada corredor correr 5 o 10 kilómetros, dependiendo del trayecto repartido. Y así somos como 70 corredores, todos trabajadores de Movistar, de diferentes contratos. O sea, no hay ninguna persona que sea un corredor profesional o así, no. Todos somos trabajadores que nos gusta el deporte y los que no les gustaba, pues ya les gusta. Porque están introducidos en esto. Nosotros, como sabéis, empezamos una lucha el año pasado contra Movistar. Una empresa, una multinacional, la más grande de este país, que lo único que hace es ahogarnos y asfixiarnos pagándonos sueldos de miseria. Y bueno, una vez acabada la huelga, se nos ocurre montar un proyecto que lo que quiere hacer es denunciar la precariedad laboral y social. La verdad es que ha sido muy importante porque ha servido, de alguna manera, por, encara extraño más los llazos que hay de colaboración y de solidaridad entre diversos lites y diferentes organizaciones. Desde Movimientos Sociales, Amarés, Sindicatos, Organizaciones Políticas, siempre a prop de la Esquerra Anticapitalista. Que, de hecho, al largo del año ya estamos en relación, pero el Corre Escales, de alguna manera, nos ha servido para hacer una mica más de piña y para podernos trobar a todos aquí. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! En el que venga el Corre Escales, pienso que es algo muy importante. Pienso que es algo muy importante porque es otra lucha, no es la misma lucha que tenemos nosotros, pero es una lucha que ellos tienen también problemas de empresa, de salarios precarios. He decidido que, como hay pisos vacíos en Tárrega, que hay muchos, aunque vas al ayuntamiento, te dicen que no, que no tienen nada. Este bloque de pisos es de la Sareb y, bueno, lo hemos ocupado. Hemos ocupado cinco familias. Hemos de juntar lluitas y hemos de lluitar colza a colza, si no, no aconseguiremos nada. Para nosotros es importante porque nos da una oportunidad para explicar la precariedad, pero en clau local, en clau de territorio también. Como nos afectan infraestructuras como la P2, por ejemplo, como la Nacional 240, como las oleácias, como la Termo Solar, pero también como afecta esta precariedad a los estudiantes, los borgencos, los borgencos que están en las barcelones y poca oportunidad tienen de volver, por ejemplo. Pero también a los collidores, la gente que se guanta la vida, ya os digo, al trost, o como comerciante aquí a las borges. Potser ya es necesario comenzar a dejar enrere esta palabra de precariedad para pasar a ser un superviviente, que nos situa más en una actitud, en una postura más de lluita, y no tan pasiva. Es una solidaridad que tiene que ver con un apoyo más general, más social, más amplio. No es solo lo que está pasando aquí, está pasando en muchas partes. He corregut el Correscales porque es una lluita muy digna, que además de forma diferente ha habido victorias en las diferentes jornadas de lluita que han hecho y de vaga, y solo por eso, y por toda la demostración de solidaridad que han volgut demostrar en estos 800 kilómetros, como feminista y como anticapitalista, quería también sumarme a esta unidad de solidaridad. Entonces he decidido correr desde Vinaxa hasta aquí a Montblanc. Entonces también es una pequeña forma muy simbólica de ir tomando un espacio público, que muchas veces han sido privatizadas las calles, no solamente en las manifestaciones en las ciudades, por ejemplo, a Barcelona, sino ahora una cursa que viene desde Bilbao hasta Barcelona. El ser una comarca rural, bàsicament, el fet que hi hagi una societat capitalista ens fa estar en un lloc secundari i no se'ns té més en compte del que se'ns hauria de tenir. Aleshores, per molt que no es demostri o per molt que no es vegi dins l'àrea metropolitana, aquí també tenim treballs precaris i lluitem per sobreviure més que res. ¡Venga, tira! ¡Vamos! ¡Corra las escalas! ¡Corra las escalas! ¡Corra las escalas! ¡Muy importante la defensa de la dignidad de los trabajadores contra la precariedad! ¡Es un colectivo, un compañero de gran marea blau! ¡Moder, popular, luita, luita, luita! ¡Venga, tira! 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 Jo crec que el Correscoles hagi passat per Reus no és una casualitat. Reus és una ciutat plena de moments socials que lluiten para conseguir vivir en una ciudad más humanizada de la que está actualmente. Y entonces el Correscales lo que ha hecho es unir estas lluitas. Hoy podemos ver un ejemplo aquí, que ha juntado justamente la lluita de Estado de Desnonamento, la lluita de Sanidad, la de los bomberos, la de los enseñamientos públicos y la del sector más cerca a la lluita de Correscales en sí, de los baristas de Correscales, que son los de Telecos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Estoy muy cansada, espectacular, ¿eh? El viaje ha sido increíble, ¿eh? Lo valoraremos más mañana porque ahora estamos agotados, pero empezarás a acordarte de todos los pueblos, por lo que has pasado, cómo sale a la gente y mañana dirás, esto es la hostia. Estoy cansada, estoy feliz y triste también porque ya se acaba todo. Porque ha sido cuatro meses preparando todo y ha sido muy, muy chulo. Sí que el hecho de saber que aquí se está celebrando esto, que se generan muchísimo dinero y después a mis padres les están pagando mal, no termino de entenderlo. Lo importante de esto es que hemos plantado una semilla, el Correscales acaba de comenzar, la gente ha salido a pasar frío por las noches, se ha estado organizando para recibirnos y con sus pancartas, con la precariedad que ellos sufren cada colectivo en su pueblo, en su ciudad y en su sector. Y bueno, han corrido con nosotros porque de eso se trata, que todos somos Correscalas y que se enteren de una vez que no les vamos a permitir que continúen con estas políticas de esclavismo a la que tienen sometida toda la población. ¡Gracias! 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 Y arribarem fins al gran aparador, la Pira allà on mirarà el món sencer, que no són peces d'un gron motor, que som persones i ho seguirem sent! Corres cales, passa-pas, us ingraons de la dignitat, per on passem tothom sabrà. Que la lluvia no tienes que comenzar